Alfonso Torres Flores, vecino del pasaje Los Ficus en el sector Los Olivos, denunció públicamente que dicho sector se ha convertido en un fumadero. Jóvenes utilizan la vereda de una vivienda para fumar sin importar a los vecinos y desde muy tempranas horas ya pernoctan en el sitio, generando desorden público y afectando a los vecinos del lugar. El ciudadano, persona de la tercera edad, contó que todos los días paran los jóvenes por el sector que llegan de otras partes para refugiarse en el pasaje. A pesar que haya alumbrado público, ahí se ponen a fumar. En las noches los vecinos ya no pueden salir de sus casas por temor que sean víctimas de robos. El preocupado vecino dijo que dio parte a las autoridades policiales, pero no hacen nada para controlar y evitar que el pasaje siga ocupado por los fumones, hasta duermen en la vereda y hacen sus necesidades fisiológicas. Todos los días vienen. No hay un día que les dejo. Ahí está buscando. Aquí tienes el cárcel, ahí pasa la noche, esta pelea, esta corta, todo hace. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos jóvenes vienen? Un montón. Los dos veredores. ¿Y aquí en las noches no hay luz? ¿Pero aún así permanecen acá? Sí, pues. ¿A qué hora vienen? Sí, tardan todas las dudas. ¿Cuántas personas han logrado ver que llegan acá? Hay más de 100 hombres y mujeres. ¿Hombres y mujeres llegan acá? ¿Ustedes han denunciado alguna vez a la policía? Sí, da varios dudas, ponen quejas ayer. Venían, no les encontré la voz. ¿Ya? A la mala hora. Y estos jóvenes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Hay dos chicas que vienen, más parecidos y tiros palos. ¿O sea, cada vez qué? A Alianza le quitan sus zapatos, sus rojos y le mandan un truco al otro. ¿Hasta asaltan? Sí, van por favor. Y los vecinos, como ustedes, no pueden hacer nada. No, no saben nada, por favor. ¿Dónde van a pegarse aquí? Amigo, ¿ustedes ya no pueden salir en las noches? No, no. ¿Dónde compran esas drogas, maestro? Pues, todas las clases. ¿Aca hay bastantes? Sí, sí. Los chicas que vienen a repartir para vender. O sea, vienen a cualquier hora, vienen a la febrera. No, les traen aquí. Les traen aquí. Traen, están muertos carros, vienen. ¿Y estas cosas que podemos observar de quiénes son? Estas son los chicaianos. ¿Los chicaianos? Sí, sí. Estas son los chicaianos. Estas son los chicaianos. Maestro, ¿ustedes dieron parte a la policía? ¿Ustedes dieron parte a la policía? Sí. Yo, en cuanto a la policía, los chicaianos. ¿Ten que ir a paliar acá? ¿Quién es? Es un monstruo. ¿Por qué motivo? No, se hacen caso. ¿Usted siempre trataba de limpiar esta zona? ¿Usted siempre trataba de limpiar esta zona? Estas son los cultivos. Yo, yo soy del barrio. A veces, yo iba en el barrio de Elco, en el cobrillo. ¿Y son bien joven? Sí. Joven, pues no son bien.